Hola gente, yo estoy en un nuevo video del canal, estoy en un nuevo mapa que me encantó, que es de Kani Y están seleccionando al avatar, oye Emiliano aquí me acompaña, hola Emiliano ¿Qué está Emiliano? Este video será cortito porque como ven solo tengo 7 de carga, a ver quién le toca A Emiliano o a mí, ahorita jugamos una ronda, Emiliano no podía creer a quién le tocó Adivinen a quién le tocó A mí ya me había tocado, pero ahora le tocó a esta mujer y tengo que escapar de ella Antes de que sea muy tarde y me haga cosas Ok, Emiliano entonces, voy a cargar mi ser, un momento espérenme Ya Voy a esconderme Sepa donde ande Emiliano A ver, déjame abrir la puerta, a ver déjame mover esto por acá Dejame mover este kawaii Emiliano, ábreme la puerta Voy a poner, ahí está ahí A ver, déjame mover este kawaii A ver, déjame ver 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 este kawaii No se lo enverte bien, donde esté mi lana, mi lana, donde andas, mi lana no sepa donde no, nada, voy acá, no es que aquí ande la vieja, vamos, ah no, no hay nada que se está por acá, ¿a qué te da? creo que es un poco, ¿qué es? ¡ay no! La vieja me atrapó, Emiliano, ayúdame, Emiliano, no me pudo ayudar, muy triste, muy triste, ah, encontré un lugar que ha quedado, ay, creo que ya me morí, ay, dame a Uber por mí, y bueno, ni modo, voy a esperar la siguiente roda, me voy a ver quién le toca a mi, de mente su bebé, que puedo comprarme, un palo, la verdad no me importa tanto, me voy a comprar, una de, no, esta, no sé, la que me gusta a mí va de Robux, verdad que la que nos gustaba de Robux, a mí me gustó la de Jason, pero vale Robux, también les dijimos que Baldi nos gustaba, verdad que también nos gusta Baldi, Baldi tampoco podíamos, yo tengo poco dinero, a ver qué es esto acá, una trampa, una trampa, una trampa, me voy a ver a Emiliano, para que vean, a ver Emiliano, ah, aquí está, Emiliano se puso kawaii igual que yo, verdad, sí, bueno ahorita vamos a regresar, este video va a ser un poco largo, así que no vamos a gastar nuestro tiempo, y bueno, aquí volvemos otra vez, que ratito Emiliano, que ratito, voy a entrar a la play, que me puse, me puse a ver a ver quién le toca a mí, primero estamos eligiendo un mapa, y nos tocó, hola, la escuela, y ahora vamos a ver qué mapa más nos toca, a ver, tenemos, hay un pelotocino en mi partido llamado, es esa escuela, algo así, y 06W4, que es Emiliano, a ver a quién le toca, Emiliano quiere ser Rani, hay 066, no sé por qué, pero ser Rani es muy, muy divertido, le tocó a pelotocino, y le, y como dijo Emiliano, le tocó al pelotocino, me cago en pelotocino, yo quería ser, ah, tenemos una oportunidad de chicos de YouTube, el pelotocino se fue, así que me puede tocar a mí, a la tipa, o a Emiliano, verdad, ok, queremos más que nos toque a mí o a Emiliano, Emiliano y yo estamos igual de kawaii, solo que yo soy más alto que Emiliano, porque soy más grande, y llegó otro, llegó el, llegó el, como se dice eso, esas cosas, así, llegó el mimo, 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 llegó A ver, voy a abrir esta puerta, chicos Y la voy a volver a cerrar No puedo tener A ver, chicos Ahorita se vuelve a meter Emiliano, ¿verdad? No se preocupen No se preocupen por Emiliano Si no quieren esperar Que se mete Emiliano de todas formas Ahorita Ahorita volvemos Y bueno, Emiliano se matió, pero Que cuando me muevo y detecta el ruido Se me trae Es que mira No puedo ni ver Lo malo Voy a dejar de personarle Y miren, se me retiene un mono Bueno, 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 bueno Mejor hasta aquí lo dejamos Ahorita vamos a jugar otro mapa Emiliano, ¿cuál mapa vas a jugar ahorita? Lo voy a jugar No, otro Ya tengo una idea ¿Cuál vas a jugar? Mejor hay que jugar Como este A jugar A estar también Ok, a doctor de jugarnos Ok Bueno, te dicen Adiós Despídete, Emiliano Sudo, sudo Bueno, ya se despidió No, 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 ya se despidió